2 años para que seguimos jugando y... no sabes, llegamos a ver... jajaja jajaja quien sabe típico de la cosa así de youtube la conocí jugando a la play la conocí jugando a la play llamándole niño rata luego resulta que era una chica al final se enamora en chica jajaja vamos para otro equipo, vamos para acá vamos a salir, se han acojonado se han acojonado localizamos unas cajas fuertes enemigas con equipamiento de gran valor, aseguradlas el objetivo es eliminar a todos los enemigos enemigo descendiendo sobre la zona que es esto, tío lo digo caja fuerte abierta, faltan dos UAV enemigo activo vamos para acá el... 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 lo lo... lo... Ok, una planta Por que no... No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Puede que no? No, no, no Mi madre es una amiga Está arriba del tuyo, Dani Está arriba del tuyo Voy a dejar el cracker Un tiro a ver Voy contigo, voy contigo ¿Aquí? ¿Qué? Pasa la hostica, WTF Pushty Atacás a los gembole Te viciaron pelota Cubre, cubre No te preocupes, yo te cubro Paso Gracias, colega Sinceramente No te preocupes No te preocupes No te preocupes Es esta En la casa Por que no? Guaúve hostil en la zona Nuestro compañero entrado en el gulag Se redesplegara si sobrevive El gas está avanzando ¡Me están dando! ¡Sí, los he visto! ¡Amerazas en la zona! ¡Cata en alto! ¡Tenemos el contrato atrás! ¡Vamos, vamos! Es una mierda cuando hay agua, tío, va todo lento ¡Es lastimado! ¡Atención! ¡Tenéis compañeros fuera de la zona segura! ¡Vamos para acá! ¡Nada, dejad! ¿Estás ahí? ¡Lucha para poder redesplegarte! ¡Bien! ¡Ya, ya doble! ¡Bueno, bueno! ¡Veis a entrar atrás para la de más lejos! Pero, ¿sabes qué pasa? Que tengo la internet del móvil Y... ¡Me están enviando mensajes! ¡Por favor! ¡No lo sé! ¡Po have! ¡Po have! ¡Po have! ¡Po have! ¡Po have! ¡Po have! Hijo puta. Mira la gran puta. Soldados, habéis entrado cuatro a mi arena. Los dos que venzan saldrán. ¡Que corra la sangre! Montaño. Derecha. Mirando a granada. No me pido. Me cago. En medio y abajo. ¡Joder, hermano! ¡Vamos! Has perdido la batalla. Vuelve a la base. ¿Qué? Bueno, que salte a uno. A ver si puede sacar a uno. Yo iba a... El gas avanza. Nueva zona segura marcada. No, no. Ahí, ahí. Tasa del... Si, que me voy a pasar algo. Es que voy a pasar la tienda directo. ¿Di qué? Directo. Si, no. Se me ha acabado fascinándolo yo. Que padrón. No. No, no. Espera, espera. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Espera, espera. Pues saca el Dani. Espera, espera. Te saco, te saco a ti Dani y así ya... Entrega de armamento en camino. Te saco. Sí, 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 sí. No, no, no. Espera de acá. A ver, espera de acá. Vamos para acá. Cae y contrato. ¿Tienes gente, tú, Eva? Por ahí. Pues ni idea. Luego te va a llevar, eh. Voy a... estar por aquí. El gas se acerca. Ya tenéis el contenido. Contrato completado. ¿Me muerto? Voy a presionar aquí. Eh... hay gente, eh. Un francotirador enemigo. Llega ataque aéreo de precisión aliado. Todos a la zona segura. No sí, no sé cómo. No hay gente. No hay gente. No hay gente en la zona. No hay gente. Vale, vale. Me está cayendo el humo. ¿Y qué? ¿En la tienda? ¿Quién está conmigo? El baño Estoy siguiendo un mocayaje Me quiero, me quiero, me quiero, Dani cubre en el pozo, no llego Voy, voy, voy Vamos para acá Vamos para otro equipo ese Cuidado por que aquí ya No te olvido ya Uri, ¿tú? Sí, dime Perdona, perdona Acá hay un contrato Venga va Voy a activar el modo hack Acá hay una mejora Esos tienen que salir, ¿no? Voy, enemigo Me muevo aquí Vamos a cruzar, vamos a cruzar Tengo que salir de ahí En el camino de frente Vamos para acá Tengo nada No hay otra No hay otra O la que va He tocado, he tocado Necesito unición de equilibrio No hay otra No hay otra Bueno, bueno, chicos ¡Qué buena la de las plagas esta! ¡Pero vamos a ir juntos, joder! El gas está avanzando. Digo a un soldado enemigo. Me muevo aquí. Ah, las tiras. Ok, estoy muteado. Entre los mejores, bien hecho. Vamos para acá. Quiero ver un franco por ahí. Vale, el equipo es... Voy a usar esto como cobertura. Dame eso. Tengo que estar por ahí, eh. Me dispararon. ¿Quieres entrar? Claro, claro. Y es que me estoy... Estoy entrando en confianza. Ahí, ahí, eso es bueno. Si, si, si. Cuidado, puede aparente equipo este. No, me lo voy a llamar a una. No, me dejó remar. Trabajante de guerra. No da ni una bala porque voy la viadiza. No da ni una bala porque voy la viadiza. Terminar el bala. Lo matado, lo matado. Lo matado. Lo matado. ¿Me parece que está ganando por ti esta, Eva? Pues espero. Ya, va a jugar con este tipo de tema. Están ganando algo, seguro. Vamos a esperar. Es que es guarro de mierda, tío. Tengo una embarcación aquí Bascando enemigos ¿Hay alguna? Con las pistolas en el agua Mejor que vayáis a la zona segura Le doy 30 balas Le traté un tiro a un nuevo Contigo Lo ve en el agua A izquierda Guarda por ahí Cuidado No tiene detrás el cajón de arma Es que justo te he dicho Y le pareció El gas se acerca Trasladando zona segura Está ahí flotando Buen trabajo Buen chavales Y oye chavales Sí, sí, sí Yo he visto que el hijo de la noche chica No hay chavales 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 ¡Suscríbete!